Innovación, plataforma omnicanal, experiencia del cliente y sostenibilidad, son algunas de las palabras que describen a Grupo Éxito, la principal plataforma de distribución de Colombia y Uruguay, y un jugador regional en Argentina. En Colombia, Grupo Éxito es una empresa que late en el corazón de sus ciudadanos, está en el cruce de caminos de más de 100 ciudades del país. Cada año recibe más de 8 millones de clientes. Trabaja de la mano con más de 7.300 proveedores y cuenta con más de 35.000 colaboradoras y colaboradores, siendo el mayor empleador privado del país. Innovación, omnicanalidad, transformación, sostenibilidad son nuestros grandes diferenciales. Con las marcas insignes de nuestra operación en el país, lideramos la innovación en formatos con Éxito WOW y Caruja Fresh Market. Con Éxito WOW, construimos el hipermercado del futuro, con conceptos innovadores para la experiencia del cliente. Con Caruja Fresh Market, lideramos el formato premium a través de conceptos diferenciales y sostenibles. Innovamos en nuestros canales de comercio electrónico y directo, y cada día fortalecemos las experiencias que apalancan nuestro modelo omnicanal. Contamos con un sólido ecosistema de negocios complementarios, Real Estate, tarjeta de crédito, programa de fidelización, seguros, agencia de viajes y telefonía. La marca de centros comerciales VIVA se ha posicionado como espacio de esparcimiento para la comunidad. Es la marca con más metros cuadrados en el país y la única en Colombia con certificación carbono neutro de LICONTEC, organismo nacional de normalización. En Uruguay, un país de alto desarrollo y atractividad, somos líderes del mercado a través de las marcas DISCO, DEVOTO y GEANT, y se destaca el formato Fresh Market, el de mayor preferencia de los clientes. En Argentina, tenemos la marca Libertad y los centros comerciales PASEO. Estos son los principales apalancadores de nuestro negocio en ese país. En el Grupo Éxito, nuestros sueños son los de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, comunidades. Son la fuerza que nos inspira para juntos servir con pasión, alegría y compromiso y ser cada día la empresa preferida por los ciudadanos de los lugares en los que tenemos presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!